con Jensi López, que nos da a conocer diversos aspectos noticiosos de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una actualización informativa, y es que autoridades del Inasif, por ejemplo, han dado a conocer la causa de muerte de una joven de 20 años que fue localizada sin vida en San Pedro Ayampuc. Esta y otras noticias nos comenta a esta hora de la tarde Jensi López con esta actualización. Vamos contigo, buenas tardes. Efectivamente, la información surge también desde nuestra sala de redacción. En este caso, le informamos que las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron la causa de muerte de Adriana Suseli Asicondonis, de 20 años de edad. Recordemos el caso de esta joven, quien fue localizada sin vida en un terreno montañoso ayer en San Pedro Ayampuc. En este caso, el informe del Inasif detalla que ella murió por asfixia, por estrangulación. Recordemos que al momento de que los cuerpos de socorro llegaron hasta este punto, se estableció que la joven tenía una especie de soga atada al cuello, además que presentaba señales de violencia. Ella tenía una alerta a Isabel Claudina, puesto que desapareció el pasado 19 de julio. Algunos vecinos del lugar señalaban que la joven se dedicaba a la venta de pan. Las autoridades correspondientes, hablamos del Ministerio Público, ya se encuentran realizando las investigaciones de este caso. Por otra parte, es importante mencionar que este informe que el Inasif ha emitido con la causa de muerte de esta joven de 20 años, ya fue remitido al ente investigador para que se continúen con las pesquisas de este caso. Les reiteramos, nos referimos a Adriana Zucerias y con Donis, de 20 años de edad, quien murió por asfixia, por estrangulación. Ahora bien, ahora nos ubicaremos en el tema de la vacunación contra el COVID-19 de los niños entre 6 a 11 años de edad. En este caso, recordemos que ayer ingresaron más de 500 mil dosis de la vacuna moderna. Hablamos de una entrega que realiza el gobierno de Corea. Ya se inició con la distribución de este biológico en los diferentes centros de vacunación y en el caso de los centros habilitados por el Ministerio de la Defensa Nacional, se ha dado a conocer que, por ejemplo, en Mariscal Zavala y en Guardia de Honor, se estará vacunando a los niños a partir de hoy, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mientras tanto, en la Fuerza Aérea Guatemala, el horario de atención es de 7.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También se ha dado a conocer que cuentan con disponibilidad de vacuna Pfizer para los adolescentes de entre 12 a 17 años de edad. Acá, refiriéndonos ya a los niños entre 6 a 11 años, las autoridades indicaron que es importante que los padres de familia o tutores presenten la certificación de nacimiento del menor, además de presentar el documento personal de identificación de la persona encargada del niño o niña que se vaya a inmunizar. Esto con el objetivo de cumplir con los requisitos que solicitan las autoridades del Ministerio de Salud. Recordemos que estas más de 500 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 serán distribuidas en los 1.200 puestos de vacunación. En algunos casos se espera completar los esquemas de los niños y en otros se espera que ya ellos puedan iniciar con este proceso de inmunización. Son parte de las noticias que surgen desde nuestra sala de redacción. En cámara, Fernando Hernández. Yo regreso al set principal. ¡Gracias!